Hola, ¿qué tal? Soy Deb Suaran, soy el astrólogo de IK Wellness Center y el día de hoy pues estamos para compartirte un vídeo acerca de Mercurio Retrógrado y sus diferentes apariciones a lo largo del año. Así que te acompaño a ver la siguiente cápsula. Bueno, gracias por quedarte a ver este vídeo acerca de Mercurio Retrógrado desde el punto de vista astrológico y pues te voy a platicar un poco acerca de qué es Mercurio, qué representa Mercurio para la astrología y también por otro lado qué significa, cómo nos influencia este planeta aquí en la Tierra. Entonces, bueno, como siempre me gusta comentarte que la astrología es una ciencia que incluye varios factores científicos, pero también otro punto de vista también espiritual. La astrología ha sido parte de la humanidad desde hace muchísimos milenios y por supuesto hasta la fecha la seguimos utilizando. Un tema que me preguntan mucho es acerca de qué es Mercurio Retrógrado. ¿Por qué de repente nos asustamos cuando escuchamos que viene Mercurio Retrógrado y por qué hay que evitar ciertas cosas, ciertas actividades? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de eso. Hay una ley universal muy conocida que dice que como es arriba, es abajo. Así como podemos percibir todo el universo y nosotros siendo parte de ese universo, esta ley dice que también ese universo está dentro de nosotros. Y en este caso para la astrología, en nuestro sistema solar, cada planeta representa una energía que también se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Un ejemplo de eso podría ser el famoso sol. El sol es lo más importante. El sol representa tu conciencia, tu vitalidad, tu plan de vida, tu proyecto de vida y pues seguramente tú sabes qué signo eres. Depende del día de tu nacimiento. Entonces el sol representa eso. Por otro lado, por ejemplo, la luna representa tus emociones, representa tu mundo interior, representa cómo es que tú logras la paz interior. Entonces cada planeta tiene un significado y en la astrología estudiamos cada significado de esos planetas. Después del sol, de la luna, el primer planeta que estudiamos es justamente Mercurio. Y Mercurio representa a la mente, representa la comunicación, representa tu capacidad de curiosear, de comunicarte, de expandir tu mensaje hacia el exterior y también hacia el interior. Mercurio eso representa internamente, pero externamente a nivel, por ejemplo, sociedad o a nivel global, pues representa justamente eso, la capacidad de comunicación, de entendimiento, cómo recibimos toda la información del exterior en el interior. Generalmente la órbita de los planetas, pues es regular, los planetas se van moviendo a determinada velocidad a lo largo del tiempo y hay momentos muy específicos en los que el planeta, por su movimiento elíptico, pues nos llegará a dar la impresión de que simplemente se han dejado de mover e incluso que se están echando para atrás. Por supuesto, esto en la física no es posible, no es posible que un planeta detenga su trayectoria de traslación y después se eche en reversa, que básicamente eso es lo que significa retrogradar, moverse para atrás. Es un efecto visual, es un efecto óptico, así como cuando tú vas en la carretera y vas rebasando un vehículo y simplemente pareciera que el otro está teniendo un movimiento hacia atrás. Entonces, esa es la manera en la que te puedo explicar sencillamente cómo se puede ver o entender este movimiento de retrogradación. Y en la astrología se entiende que cuando un planeta está retrogradando, no está manifestando su energía como lo hace habitualmente, de una manera directa, sino que ahora lo hace de una manera mucho más profunda e interna. Si Mercurio representa la comunicación, por ejemplo, en estos periodos en los que Mercurio está retrogradando, la comunicación no se expresa de la manera más común o normal, sino que entra en un proceso de reseteo, en un proceso de reestructuración, de reentendimiento, y por lo tanto, pues, la comunicación no sale de la mejor manera. Más bien es un proceso interno de reestructuración, de reseteo, para que cuando concluye ese proceso, ahora sí la comunicación salga de una manera mucho más objetiva, más directa, más clara y concisa. Entonces, a lo largo del año podemos tener hasta tres o cuatro retrogradaciones de Mercurio que duran aproximadamente menos de un mes y, pues, son excelentes momentos para justamente reentender, reestructurar, revisar todos esos proyectos que tenemos para comunicar a los demás. Entonces, por ejemplo, si tú manejas una, a lo largo del tiempo, a lo mejor en tu negocio, una difusión mercadológica, lo ideal sea que durante Mercurio retrogrado tú planees todo lo que vas a publicar para que cuando termine su periodo de Mercurio retrogrado, pues, puedas lanzarlo y que esa energía sea mucho mejor recibida por las personas. Es un ejemplo de la influencia de Mercurio retrogrado. Por supuesto, a nivel interno, es un excelente momento para que tú replantees tus planes, reestructures toda esa información que estás pensando proyectar en algún momento y entonces la energía va a ser mucho mejor para que tú escribas, planees y vayas determinando poco a poco qué es lo que quieres porque es un excelente momento de introspección. Ya cuando Mercurio está directo, pues, puedes lanzar todo eso al público. Durante Mercurio retrogrado, es muy importante que tomes en cuenta esto ya que el simple hecho de, por ejemplo, comprar artículos electrónicos, pues, la influencia no es la mejor para realizar ese proceso. Muchas veces estos artículos, gracias a esta influencia energética, se pueden averiar pronto incluso. O a lo mejor una compra por internet, un envío que hagas, que son cosas que rige Mercurio, pues, a lo mejor no llega de la mejor manera. Y otro punto bien importante es la firma de contratos o acuerdos. Cuando Mercurio está retrogrado, pues, muchas veces esos puntos de acuerdos no quedan bien entendidos y, por lo tanto, es mejor que se proyecte esta energía cuando Mercurio está directo. Entonces, este año, 2020, tenemos tres retrogradaciones de Mercurio y la primera empezó justamente el 18 de febrero al 9 de marzo. Ese fue el primer periodo de retrogradación en el signo de Pisces. Pisces tiene que ver mucho con la conexión que tenemos con nuestra espiritualidad, con la intuición. Y, pues, fue un excelente momento para reconectar con esta fe en tu ser superior, en tu ser interno y, por supuesto, también en el universo. La segunda retrogradación de este año inicia el 17 de junio y termina el 12 de julio. Y esto va a ser en el signo de Géminis, que justamente también tiene que ver con la comunicación. Entonces, va a ser un excelente momento para que tú replantees la forma en la que tú te comunicas tanto contigo mismo como con los demás. Y la tercera retrogradación del año inicia el 13 de octubre y termina el 3 de noviembre en el signo de Libra. Y, pues, Libra tiene que ver mucho con tu relación con otro. Entonces, será un excelente momento para revisar cómo tú te comunicas con tus seres queridos, con los seres que te rodean y, por supuesto, con tu pareja. El armonizar con esta energía te va a permitir que te des cuenta y que luego no surja a lo mejor una falta de entendimiento con el otro o con la otra persona. Entonces, estos periodos son muy importantes para revisar eso internamente y pensar bien las cosas antes de decirlas o de comunicarlas o difundirlas. Así que, espero que esta información te sea de utilidad y cualquier duda me puedes hacer un comentario en este video y con mucho gusto vamos a atender tus preguntas. Y, bueno, los mejores deseos para ti. Te esperamos aquí en IK Wellness Center y que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!